En Colombia existe la presencia de diferentes primates en varias regiones, desde el Caribe hasta la Amazonía, como también las cordilleras de los Andes. Son cerca de 38 especies, de las cuales 10 son endémicas, ubicando al país como el tercero en Latinoamérica con la mayor diversidad de primates después de Brasil y Perú. La importancia de los primates hoy en día es trascendental, ya que ellos son parte de esa fauna que ayuda a conservar nuestros ecosistemas al ser mecanismos bajo los cuales se transportan semillas. Las dietas de estos animales, en gran mayoría de ellos, es frugívora, es decir, que se alimentan de semillas, de frutos, y que de un lado a otro, desde que se van yendo por el borde de los bosques o atravesándolos de un parque a parque, porque también pasa mucho, ellos se vuelven esos como guardianes del bosque, dejando su semilla, dejando su huella. Esta riqueza, cuyo rol es vital en el ecosistema, lastimosamente se encuentra en peligro de extinción a raíz de varias acciones. Entran en amenaza, además de la caza, por la reducción de su hábitat, por desconectar también o fragmentar sus ecosistemas, lo que ha llevado a que estas poblaciones, no solamente de mono titica, beciblanco, sino de monos ahulladores, el mono araña, el mono socay, para el caso del ecosistema o la región andino-amazónica colombiana, se ven fragmentadas estas comunidades, lo cual reduce las poblaciones y de alguna manera afecta la calidad de los ecosistemas colombianos. Así como hay acciones que destruyen, también hay otras que velan por cuidar y conservar, como las que se realizan desde el Parque Natural Las Orquídeas. Bueno, para el caso del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, uno de nuestros valores objeto de conservación es el mono araña cabeciblanco. Se hace el mismo proceso de investigación para saber no solamente de esta especie, sino de las propias que en estos ecosistemas o en estos parques habitan.